Vances, tenemos pieces y vances gente, juegan los chavales, juega Team Liquid, juega Golden Guardians, vale, dale, 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 we came from Scranton Park, Michael Scott, joder, hay que ir un día, eh, chicos, sea como sea, un día hay que ir a ver la LCS en directo, tío. Bueno, tenemos que convencer el año que viene a la gente de la LCS para que nos deje el set de Costream ahí un día, Pensilvania, menos mal que tenemos a nuestros amigos estadounidenses aquí, porque si no, no conocemos la geografía de nuestros amados Estados Unidos de América, eh. No es, no es blanco, Elise, es rojo, es rojo, los no coreanos de TL, bueno, son coreanos todos realmente, eh, referencia de Office, se viene filosofiada, eh, sí, 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 bueno, first pick de V para nuestro amigo Payousic, eh. Pa, Pamplona, ¿no? Tremendo, eh. ¿Cuándo juega el brujo? Más adelante. A ver, en la boda no puedes ir más guapo que cuando juegas Pika. Esa boda no te va a dar tantas alegrías como el robo de ayer de Nashor de Spika, es así. Autobúsazo de Golden Guardians. Autobús, existe la posibilidad, la verdad. De momento ya vemos el Aphelios. No creo que se pique en un Ivern, sería increíble, eh. Pá de Palencia, eh. Nah, no hay renga, chicos. Eh, se viene... Se viene 100% en autobúsazo, eh. ¿Qué tal si no? Ya, ese van de Kinder es rarete, eh. Cuando la podrían haber first pickeado, mejor que la vi. La verdad que la mumu era gratis. Han preferido el viego, ellos verán, ¿no? Así que nada, noche hoy, ilusión. Piosic Fighting, todos los fans de Piosic ahí están, eh. Cosas, no los he hecho cogesus. Muy buena pregunta. Let's go, Tiel. Ojo a los NPCs de Golden Guardians, eh. Se ha puesto guapete. No nos vamos, gente, a... No nos vamos, gente, a aprender jamás los nombres de los entrenadores de Golden Guardians. Es imposible, no debemos. Sería un error por nuestra parte. Son NPCs, tío. ¿Con quién simpatizas tú? A ver, en esta partida yo voy muy fuertemente con Golden Guardians, la verdad. Que piqué algo mágico el filósofo, eh. ¿Han dejado pasar a Yumi y a Emilio? Sí, chicos, es parche 13.12, eh. En este parche, chicos, eh... No son tan importantes el Emilio y el... Y la Yumi, eh. Dos palabras, Jugi, hazlo. Esa puede ser Annie para Jugi, eh. Puede ser Annie para Jugi, eh. En este parche, chicos, no hay... Hay muchos equipos que dejan pasar el Emilio y la Yumi, eh. Muerta no está, pero ha bajado mucho la prioridad, eh. Se viene casante del filósofo. Puede ser. Chicos, quedan 8... Eh... Minutos de este mes, eh. Hay que terminar de remar por todo lo alto este mes. Es, gente. Yo sé que podéis hacerlo. Por cierto, a ver si me acuerdo. Voy a darle... A ver si me deja al... Al anuncio. Para que no salga durante la partida. Estaría bien. Le vamos a dar. Es el Varus de Static. Lo normal es que sí, pero puede ser que no. Hay varias builds viables del Varus. Hay varias builds viables del Varus. La de AP con Static. La de Letalidad. Hoy Java en Superliga 2 del corte inglés. Ha jugado el Varus... Con... La build de siempre de DPS. Así que... Hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Así que no problem. Se viene jujeada, eh. Lo va a hacer, tío. Casante de Emanuel para Samy. Ya puede ser. Puede ser. Renata. Renatita. No, 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 nadie... A ver, no nos esperaba nadie... La rel de Juhi, ¿no? Imposible. Ahí está el Casante. Grande, Geta Corocho. Ese Prae, muchas gracias. Casi volvemos a los 900 otra vez. Buipo sigue de su plente, sí. Buipo está haciendo contenido, básicamente. A ver, Renata yo creo que contra... Según qué cosa sufre bastante, ¿no? Me hubiera gustado una Poppy. Sí, a mí una Poppy me molaría. ¡Uh! ¡Era Poppy de manual! ¡Era Poppy de manual! ¡Era Poppy de manual! Sí, sí. Buipo se estará forrando y se la pela a tres cojones, chicos. Eso es así. A Buipo se la pela, eh. ¿Quién tiene mejor draft? Buf, me gusta el de Golden Guardians bastante, eh. No, no las he visto ahí, Rod. Tenemos muchas cosas pendientes que ver todavía, eh. Durante las pausas. A ver, el de Team Liquid también está bien. Creo que es jugable el draft, eh. Porque Varus, Renata, hay mucho rango. O sea, la diferencia en rango es patente. Es verdad que la Poppy te puede joder al Casante, te puede joder a la... A la Bi. ¡Lol! ¡El Yoya suscrito! ¡El Yoya! ¡El Yoya al Partenón! Get Joyed, eh. Hay que meterlo luego, eh. No, aún no ha jugado a Flaico, eh, Sergio. Ah, el Partenón está increíble, eh. Está en su prime, eh. Solo la Poppy te jode a Ari y Casante. Koi el Yoya. Dignita es el Yoya. Flaico es el Yoya. Cine. Chicos, se viene cine. Se viene cine. Nada, va a ser preciosa esta partida, eh. Javier Prades llega a Koi. Bueno, la Operación Gunter. Ya lo he dicho, eh. El Yoya, chicos, cuando tenga 35 años y se vaya a retirar, pagará su cláusula y subirá el Villarreal a Superliga. El filósofo mueve masas, claro, claro. Al final es un equipo que la gente quiere apoyar. Yo creo que eres una marca de cualquier cosa. Subes una... Eres una marca de cualquier cosa. Y te da prestigio patrocinar a Golden Guardians, es así. Si tú patrocinas a Golden Guardians, ganas prestigio. Esto es una realidad. Igual está un poco alto ahora, eh. No, aún no ha jugado Flycue Rivero, no te preocupes. Estamos a tiempo para ver al mago, eh. Ya se tira jugando a Koi Superliga con Kanekro en Botcon 35. Es su sueño. Pero es un sueño como el de Mbappé o es un sueño real, eh. O es un sueño real. Porque si es a lo Mbappé... Cuidado, eh. Si es a lo Mbappé, no ilusiona. Hostia, tío. Antes se ha abierto el marca. Y la portada era Ibai diciendo... Ibai, si Mbappé se va del PSG al Manchester United, me hundo. Yo ya lo avisé. Yo ya dije... Y estáis aquí testigos todos, eh. Yo ya dije... Que... Kylian Mbappé renovará con el PSG. Renovará con el PSG y se irá al United. Yo lo dije hace un mes. ¡Hostia, corey, yey, yey! ¿Qué? Oye, lo de que de repente la bola en The T-Bliquid sea la mejor del mundo. ¿Qué es? ¿Qué es esta locura? ¡Hostia, xpeque al Partenón! ¡Vale! ¡Vale! Dignita se llega confirmado, eh. Revivió xpeque, revivió el LOL. Revivió xpeque, revivió el LOL, eh. Cuidado, eh. Jaer, y te vas a cagar encima, ¿verdad? Va a fallar el Flash River. Bueno. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡La doble cámara! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué bárbaro! ¡Oh, genios! ¡Aplauso! El Cholas, no sé cuándo lo dije. Lo he dicho varias veces, eh. No sé si lo puse en Twitter también. No sé si lo puse en Twitter también. Yo creo... Aquí lo hemos dicho. Ahí hay testigos, eh. Podéis corroborar que dije lo de Mbappé al United. Yo ya lo dije. Es verdad, eh. Lo dije el 22 de junio, eh. Me reitero. Ya lo he dicho, eh. Es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Yo lo dije. Mirad mi Twitter, eh. Lo avisé. Lo avisé. Yo ya lo avisé. Pero la renovación de Mbappé es buena para FlyQuest, chicos. Así que no nos importa. Si Mbappé renueva con el PSG, diremos... Eso es bueno para FlyQuest. Y ya está. No pasa nada, chicos. Ok. Let's go. Podéis comprobarlo, eh. Que yo lo dije en Twitter. No me lo he inventado. Es bueno para FlyQuest, chicos. Así que no ha pasado nada, tío. La renovación de Mbappé por el PSG es buena para FlyQuest. ¡Feliz julio, chicos! Es verdad, eh. Bienvenido al mes de julio, eh. Ya creo que todos los subs que entren ahora contarán para lo que cobre en julio. Ole. ¿Qué prefieres? ¿En Mbappé en el Madrid o Spica ganando Wolves? Spica ganando Wolves. Ya os digo. Ya os lo aviso, eh. No, en verdad no. ¿Para qué os voy a engañar? Preferiría... No, es que en verdad Mbappé en el Madrid no implica nada. A lo mejor fracasa en el Madrid. Spica ganando Wolves ya es garantía, eh. Hombre, felicidades a Impolar. Felicidades, feliz cumple. Y grande David con ese Prime. Muchas gracias. Un besazo, David. Grandes, grandes, grandes. Felicidades, David Gosa. Yo no tengo extra de nada. Yo sí, Víctor. ¿Ganando Wolves al Opiosic? No, hombre, sí, tiene que ganar, eh. A ver, Spica ganando Wolves me... Literal salgo desnudo a la calle. O sea, me volvería loco. Ya os lo aviso. Así que sin problema. Increíble lo que estamos viviendo, eh. Ganando en un equipo de la LPL. Si gana en un equipo de la LPL, me da igual. Donde sea, tío. Vamos a echar a ti, amigo. Si quieres, puede ser. Yo, si Spica se va a la LPL, pido el costream de la LPL y lucharemos por tenerlo. Me da igual, ¿sabes? Solo, aunque sea, ver las partidas de Spica. No te preocupes, David Gosa. Yo no tengo extra. Así que es lo que hay. Gori, ¿qué estás haciendo, hijo? O sea, es que vamos a seguir viendo hasta el final de los días el Ari contra Ani, ¿verdad? El Ani contra Ani lo vamos a ver hasta el final de nuestros días. Y es así. Licencia para soñar y punto. Pero bueno, al menos ahora mismo estamos por delante de Yamato, ¿no? Chicos, ¿me podéis confirmar? ¿Me podemos...? ¿Me podéis confirmar que estamos por delante de Yamato, por favor? ¿Me podéis confirmar si estamos por delante de Yamato, Yamato, Canon, Canon? ¿Me lo podéis confirmar, por favor? Vale, perfecto. Un aplauso para todos, chicos. Felicidades a todos, chicos, ¿eh? Felicidades a todos. Felicidades. Soy los mejores, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Lo estáis haciendo, ¿eh? No es mi mérito, es el vuestro, chicos. Sois los mejores. Ahí estamos. Licencia para, efectivamente, remar. Hemos venido a pegar remo. El resultado nos da igual. Remo, remo. Yamato te quiero, lololó. Oye, ¿y ese heraldo fantasma qué es? Heraldo raro. Bueno, a estas alturas ya no nos va a sorprender ningún... Ningún tipo de... Debug del espectador, ¿no? Bueno, qué pedazo de combo le acaba de... Tío, qué asco Dani, de verdad, ¿eh? El escalado está bastante even, ¿no? Eh... Yo diría que sí. El problema es que... Por una parte, Renata molesta bastante a la combo de Golden Guardians, pero por otra... La Poppy yo la veo broken. River con los resets puede ser espectacular. Yo creo que es más fácil de ejecutar en late la de Golden Guardians. Porque al final solo necesita meter un combo, matar a alguien y que River vaya volando, ¿no? A Felios y Diego es claro una barbaridad. Sí, 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 totalmente. Tampoco es insta-win, ¿eh? Las fights hay que jugarlas, ¿eh? Tampoco diría yo que es insta-win si se larga, ¿eh? Tienliquus tiene el casante truco. Ya, a ver, ese es un factor que siempre está ahí, ¿eh? Ese es un factor que siempre, siempre, siempre está ahí. Siempre está ahí. ¿Seremos capaces de superar a LS? No, LS es imposible, chicos. LS directamente... Juega en otra liga. Esto es así. Está en otra liga. Ya, la vi puede ser un mierdón, ¿eh? Bueno, es que el factor casante siempre, siempre te puede permitir llegar a hacer, hacer cositas, ¿no? Es un poquito lo que hay. Algún día, chicos, algún día pelearemos. No pasa nada, Alonso. Seguiremos remando. La comunidad de BarSpeakers poquito a poco va creciendo. Tenéis que hacer como si esto fuese una secta, ¿sabes? Traer amigos. Hay que traer a amigos siempre. Cada uno que traiga un colega, ¿sabes? Como en las estafas piramidales, ¿sabéis? Tal cual. Qué grande el ISOTP. Histórico, ¿eh? No tengo juego al LOL, tío. Es pica piramidal, tío. Es increíble, tío. Que traiga amigas, ¿no? La nueva Rumasa. Ahí está. Oye, cuidado, ¿eh? No creo que vaya a hacer wear esto aquí Team Liquid, ¿no? Riverba... Has llegado tarde, ocho años, ¿no? ¡GOLI! ¿Lo gana Stixey esto? Dime que sí. No. Eh... Es mierdón de fight, ¿verdad? ¡Ojo resets! ¡Ojo resets! No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, ¿qué hace Stixey? O sea, Stixey está fumándose un porrito. ¿Qué está haciendo, tío? Nada, con ella ya está jugón, ¿eh? Increíble, tío. Por el milagro de Santa Mónica, ¿eh? Por cierto, he descubierto, chicos. He descubierto, ¿vale? Que, eh... Lo que es Santa Mónica, ¿vale? El... El... Bueno, luego lo miramos. Por cierto, ¿qué hace Jairi? ¿Jairi qué hace? Claro, hay un tema, gente, y es que si tú pones el mapa de Los Ángeles y pones Santa Mónica, si no me equivoco, el estudio de la LCS queda fuera de Santa Mónica por una calle o algo así. Pero la mayoría de Gaming House sí que están en Santa Mónica. Espero que la Gaming House de FlyQuest esté en Santa Mónica. Sé que la ETSM de siempre estaba. O sea, es Los Ángeles, básicamente. Cero placas ya. Bueno, el combo de Jugiada de Manuel cuntereado por la corelleada de Manuel. El milagro de casi Santa Mónica, ¿eh? Claro, que nos lo mire algún estadounidense. Si eso se puede considerar Santa Mónica. Es que, claro. Está al lado. Yo sé que era Santa Mónica porque ahí vivía TSM, que está al lado. El... El... El estudio, básicamente. El milagro de las afueras de Santa Mónica. Es que es como... El milagro de San Cugat. Ja, ja. El milagro de los suburbios de Santa Mónica. Aún no ha jugado FlyQuest, santo. Tranquilo. No te has perdido a nuestro genio. No te has perdido a nuestro amado ídolo. Don't worry. Don't worry. Everything is possible, chavales. ¡Gori! 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 Te fumaste un porrito, Gori. Has hecho el ridículo, tío Extraradio de Santa Mónica, ¿no? El oso ha sido horrible, la verdad Hoy casualmente no está aquí No está aquí Jordi para hablar de Para hablar de Gori, ¿eh? Partida para olvidar de Gori Le va a tener que carrear a River El oso ha sido Bueno, un nivel de tragedia Elevado, ¿eh? Un nivel de tragedia bastante, bastante elevado Esto es así Pero bueno, es lo que hay Jordi en el amuleto, sí, sí ¡Ostras, qué combito! ¡Cómo me lo juega River! ¡Cómo me lo juega River! Una pena que no tenga daño ¡Ole, Renata, tú! ¡Ostras, Core Yei Yei! Eh, Core Yei Yei Creo que es de Océano, ¿no? Con las lámparas esas de la grieta ¡Qué locura! Si os fijáis en las lamparitas Que hay en la grieta Se puede ver Qué alma es ¿Os fijáis ahí en medio, tal? No lo sé, David La verdad que Habría que investigarlo, ¿eh? Habría que echarle un vistazo Habría que darle una vueltecita, ¿eh? Ítem completado Gale Force Ítem completado Gale Force Sí, por las flores también, ¿no? Claro, pero las 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 Mirad, estas de aquí Estas lamparitas de aquí Te lo pueden decir Hay que estar ahí atentos, chavales Dios santo River, tío Ah, es que se han calentado Que flipas, ¿eh? El porcentaje de aparición de alma Lo puedo mirar, de hecho, ¿eh? Listo por el mirado de las rodillas De todas Sí, sí, bueno Me voy a poner de rodillas Que vamos a flipar Hoy toca cojín del gas, ¿eh? Hoy toca cojín del gas Hoy toca cojín del gas Sí, señor Hoy toca cojín del gas Por cierto, Leo Te has comprado el Master Detective Que ha salido para la Switch, ¿eh? El milagro de Santa Mónica A ver, unas rodillas Se habrá que pillar, ¿eh? Ha hecho bodyblock el cru Grande, Diego Creo que te tocó ayer Te la regalaron, ¿no? Traicionar a LLA Bueno, coreano comunista histórico, ¿eh? Ahí, ahí, Leo ¡Ojo! ¿Qué? No creo que lo vaya a hacer No creo que lo vaya a hacer Stixey, ¿no? ¡Hostia puta! ¡Team Liquid Fraudes! ¡Team Liquid Fraudes! Nada, mirando fotos Explícate al cual, ¿eh? Hoy ganan fácil, ¿eh? Ari, check, paypal Rarete lo que han hecho, ¿eh? Rarete, rarete Vale, se celebra, ¿eh? Nada, Jugi Oye, de verdad que A ver, no sé si es el mejor support de Occidente, ¿vale? Pero tiene momentos de ser el mejor support de Occidente Lo que pasa es que no es consistente Pero Jugi en su prime Es el mejor support de Occidente Con engage, ¿eh? O sea, Jugi y Hailey-san Son las cabras de Occidente Esto es así, ¿eh? Jugi Dándose la manita Hailey-san Las cabras de Occidente Un genio Un genio Y Likorais humillando a Jeon Pues ya está Brutal, sin más Cómo ilusiona esto, ¿eh? Cómo ilusiona lo que estamos viviendo en el día de hoy Qué bonito Qué maravilloso Y qué divertido es jugar a League of Legends Por cierto, chavales Que... No os lo... No lo recordé mucho ayer El que pueda ver Si os vais a dormir O lo que sea Luego por la mañana Hay... El re-broadcast Sin ningún tipo de competencia Si no estuviera Mi Geeks Sería la cabra Mi pana Jugi Ya es verdad, Mi Geeks, ¿eh? Nah, pero al final Viego siempre Es como una carta trampa, tío Aunque veas que hay veces Que es difícil Que el Viego no funcione O sea, siempre Puedes tener la opción De que el Viego Solamente aguante Espere a pillar el reset Y ya huele, ¿sabes? Y tienes una compo Que bursea bastante O sea, siempre que veáis Capacidad de bursear A un objetivo Como es en esta compo, ¿vale? En este caso Si entra Jugi Y mete un combo Gori con Stixey Y matan a alguien Que River pueda llevarse Asistencia con la R O lo que sea Ahí ya el Viego Va a ser bueno, ¿sabes? Es así Es así Ese es el tema Por eso en esta compo Puede llegar a funcionar Ojo Mirad, mirad, mirad Casi le sale Casi le vuelve a salir Como de la Annie Pilla reset Y adiós Este TP es Hostia puta Lo que le van a hacer a Jugi ¡Jugi! Bof Ulti terrible Ulti terrible De corey Sí, sí Tiene que rantear La pasiva Y tal Joder Tu anuncio está a punto de empezar Posponer 5 minutos Me ha dejado posponer el anuncio Soy la cabra No va a salir Pero me estoy ilusionando Sí, sí Ahora Twitch avisa Cuando va a salir el anuncio Le doy a posponer Espero poder posponerlo Luego otra vez Vale Nada, increíble Piosic fallando El puñetazo Tío, ha sido terrible Tío, si hubiese pegado Piosic El puñetazo de primeras Lo burstean Y ya está, tío Es muy loco, eh Increíble Mirad esto Mirad Jairi Ay, Dios mío 800 personas viendo a Piosic Nada, Vigosa En teoría Yo creo que podemos esperar A que acabe la partida Yo creo que podemos esperar A que acabe la partida No sé cada cuánto Tiene que salir Vamos a dos walls, eh Corey Yei Yei Quiere ir a walls, eh Corey Yei Yei Está claro que quiere ir a walls Quiere ir a walls Este chaval, eh Muy loco esto, eh Joder, me buguea esto Que flipas, brother Mmm, 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 mmm Que, 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 que Jaeri, 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 jaeri What? Me tocó cambiarlo No creo que me quepan todos Aunque tal vez A ver, es que Golden Guardians Puede ser, eh Hostias, es Tony Top Y estoy celebrando Y estoy celebrando Lo viendo jugar a Juhi Que he hecho para que vaya Toma la vida Estás tomando la decisión Correcta, Marce Estás tomando la decisión Correcta Viva Juhi, chicos Viva Juhi Viva Juhi Don Juhi Nadal Parera Se viene cine Se viene cine Se viene cine Se viene cine Rilay Ya, es verdad, eh A ver, pero eso pasa también Muchas veces con Europa O sea El tema El tema es que Ya, Tony está jugando Solo Q Santinieto Simplemente No me creo que vayan a volver A ver a cazar a Jaeri ¡Qué pedazo de oso! ¡Qué pedazo! ¡Ay! El charme es buenísimo El charme es buenísimo El charme es muy bueno, eh El charme es muy, muy bueno, eh Ya, la velada no No ilusiona tanto como esta gente 4-0 River, eh Pegándole un carro Al amigo Gori escandaloso Difícil, Sino ¿Para qué nos vamos a engañar? Difícil Es un mundo difícil Es un mundo difícil El lolo occidental Bueno, lo intentaremos, gente Yo no sé si lo Yo no sé si lo sostengo o no Lo que sé Es que lo intentaré Es lo único que sé Que intentarlo Lo voy a intentar Simplemente El milagro de Santa Mónica Ojalá tener más días El río va peando a Piusic, tío Es que es verdad, eh Esto es semana de C3 No, ganaron Ganaron Ayer ganaron a Cloud9, ¿no? Sí, ¿no? Ganaron a Cloud9 Ganaron a Cloud9 Así que no hay problema No va a ser semana de 3-0, eh Fla de Juega tarde Me salté unos games Para que se haga más corto Grande, Ayerdor, eh Un genio, eh Cómo utilizas el cerebro, eh Cómo River está jugando Y esa es, eh ¡Ay, ay, 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 Gori! ¡Gori! ¿Cuántas veces se han cazado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se han cazado a Gori en esta partida? ¡Qué lamentable! ¿Qué está pasando? ¡Qué locura, tío! No entiendo nada, tío No estoy entendiendo absolutamente nada de esto, eh Pero nada, eh Pero nada, eh Ah, no, Bregón vs Coreyeyeye, eh Gregorio lo hace por el show Ojito que se... Lo va a robar River Chicos, River es bueno con los smites, eh ¡Vaya ulti! ¡Ah! ¿Qué? ¿Lo paran? Stixey ¿Llega el TP? ¡Llega Gregorio! ¡Hostia, puta! Son muy buenos ¡Ulti al aire de Stixey, mero! ¿Qué hace? Nada, Samit se muere Dime que se muere y pilla el reset Vale, what? Eh, esto es cine, chicos Esto es cine Esto es cine Esto es cine Es muy loco esto, eh Es muy loco esto, eh Es muy loco esto, eh No tiene ningún sentido, eh No me lo puedo creer, tío ¿Qué barbaridad van a... No, es que van a ganar Y la fight es suya La fight es gratis La fight es gratis What? Nada, la última feliz se falla mucho, eh Dios mío, tío Dios mío, eh Dios mío, eh La mejor liga del mundo El mejor espectáculo ¡Piosic! Samit, ¿qué hace? Jairique ¿Qué ha pasado, tío? O sea Piosic se ha fumado un porro Después el resto Ah, que... Es que no habían tirado La primera torre de top No habían tirado La primera torre de top Tampoco Bueno, eh... Tercer dragón de océano, tío ¿Qué es esta liga? La mejor liga del mundo, si no, eh Y casante Campeón muy polémico, tío Casante campeón muy polémico Es lo que hay Se lo roban, eh Se lo roban Hostia puta, tío ¿Pueden dejar de fallarlo todo? ¡No! ¡Stickseye! 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 Ha fallado la piña En serio ha fallado la piña Es que no he podido fijarme En todos los detalles, eh Ha fallado la piña En serio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! 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 Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Increíble, tío Es como un All Star todo el rato, tío Es como estar viendo un All Star Pero es Liga Seria, tío Mirad, mirad Piosic, tío Es increíble, tío Cómo no querer a Piosic, gente Merecidísimo ganar el Mundial, tío Qué locura, tío Más información www.piosic.com Infame 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 Es que es verdad, tío Que Piosic a P.O. a Honor, eh, tío Hostias, tío Qué está pasando, tío O sea, yo estoy flipando Mirad Piosic, mirad Piosic Cine, 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 cine Piosic Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Piosic obsceno Piosic obsceno Qué acaba de hacer Piosic La Masterclass de Piosic Masterclass de Piosic Sin más, lo voy a tuitear, eh Masterclass Del, del ídolo absoluto Y mejor jugador Y mejor jugador de la historia del mundo Mundo Piosic Lástima Que no se haya quedado en Corea Porque lo de Faker Y su linastía Se iba a quedar en anécdota Qué jugador Qué jugador Qué jugador Qué jugador Piosic, tío Qué jugador Piosic Qué acaba de hacer Qué acaba de hacer Qué acaba de hacer este chaval ¿Qué? ¿Jují? Jují es mi padre Jují es mi padre Doble te le pone a la espalda ¿Qué es este equipo? Oye, pero ¿Qué es Golden Guardians? ¿Qué es Golden Guardians? El mejor equipo del planeta Mirad Corea Yee Corea Yee está completamente desesperado Vaya duelo Jují contra Corea Yee Mirad esto Mirad qué duelo Mirad qué duelo Qué duelo Jují contra Corea Yee Y se muere Soy muy bueno Y mi vehículo es aún mejor River se descojona Qué bonito es el League of Legends Nah, espectacular ¿Qué cojones es este video? No sé, tío Gente Tanquear los anuncios, anda Tanquear los anuncios No me lo puedo creer, tío Vaya Masterclass de Piosic Vamos a ver, por favor El momento en el que se ha suicidado Necesito ver la repetición de ese momento Por favor Necesito ver la cazada No, no, no Esta no La cazada aquí Por favor Cuando se ha muerto Piosic Por favor Por favor Mirad, mirad, mirad Mirad el estado del mapa aquí, chicos Mirad el estado del mapa aquí, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, chicos? ¿En qué cojones estaba pensando Piosic? Estaba él solo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De verdad? Que alguien me lo explique Os lo suplico Os lo suplico, por favor ¿Puede, por favor, alguien explicármelo? ¿Y el filósofo qué hace, tío? ¿Puede, por favor, alguien explicarme esto, tío? Menos mal que ha fallado la piña Es increíble, tío Menos mal que ha fallado la piña, eh Por favor Necesito Lo voy a tuitear Lo voy a tuitear, por favor Por favor De verdad Necesito que Invocar a todos los analistas del mundo Los más inteligentes del planeta Necesitamos Descubrir ¿Qué hace Piosic, chicos? Necesito, por favor Hay que darle RT Hay que darle like Que llegue el tuit Al máximo número de gente posible Necesitamos una explicación Invoco a todos los analistas De League of Legends del mundo Necesito respuestas ¿Qué cojones hace Piosic? Obsceno ¡Qué barbaridad! Es que no tiene ningún tipo de sentido Por favor RT Que llegue al máximo número de gente posible ¡Qué locura! No he visto una cosa igual en mi vida Lo voy a poner en el grupo antiguo de Spormaniacos Que están Mauro, Gary, Maroder Y todo el mundo Gente inteligente De este grupo Necesito una respuesta Y vamos a poner la fotito Alguien Conoce al camello De De ¡Suscríbete al canal!